Breves del espectáculo, Ángel Aguilar le pide a sus fans que no la dejen sola, este es el motivo. Hola, les comento que la popularidad de Ángel Aguilar la ha estado ayudando para crecer en el medio. La cantante se ha vuelto uno de los iconos juveniles más representativos de la época, su talento ha destacado en eventos de todo tipo y no por casualidad. Nacida en una familia de músicos, debutó desde muy corta edad en el canto con su padre Pepe Aguilar. Sin embargo, ella misma ha detallado que una de sus influencias más fuertes fue su abuela Guillermina Jiménez Chamboya, mejor conocida como Flor Silvestre, cantante y actriz mexicana conocida por apodos como La Sentimental o La Reina de la Canción Mexicana. La influencia de la familia de Ángela la llevó a interesarse por el género regional mexicano. Mi abuela me dijo una vez que cada canción es una historia y tienes que contar cada canción como si fuera una historia, contó en su biografía al hablar sobre su abuela. Sin embargo, con toda la fama de Ángel Aguilar, la cantante teme que sus fans la dejen sola y que no vayan a verla en su próximo y primer concierto en solitario en León, Guanajuato. Por medio de su cuenta de Instagram y a través de un TikTok, Ángel Aguilar anunció su participación en el palenque de la Feria de León y esta vez sin la compañía de su padre, el cantante Pepe Aguilar. Al mismo tiempo, pidió que la fueran a ver, que no la dejaran sola con su mariachi porque se sentiría muy triste. Así lo comentó, En enero, León, Guanajuato, Palenque, yo sola, oigan, vayan a verme, qué feo sería que nadie me fuera a ver y que tenga más mariachi que público. Eso estaría gachísimo, vayan a comprar sus boletos por favor, dijo entre risas la cantante. Pero sus seguidores no dudaron en externar su apoyo y aplaudieron la chispa que tiene para pedir que la acompañen en su presentación. De diversas partes de la República Mexicana, incluso seguidores de California, Guatemala y Costa Rica, manifestaban su apoyo y muchos más lamentaron el no tener dinero para viajar a León y comprar un boleto. Algunos tomaron con gracia el mensaje y reían de imaginarse al mariachi entre el público para llenar el recinto. Hubo quien recordó lo que le pasó a Pandora en una presentación en donde acudieron cerca de 20 personas, sin embargo, le auguraron mucho éxito en su actuación en el palenque de León. Más de uno aplaudió que empiece a realizar presentaciones sin su papá, que tiene el talento para lograrlo. Los boletos que uso que esté como vacío el concierto, así que vayan a comer sus boletos por favor. Y bien, ¿tú qué opinas del próximo concierto en solitario de Ángel Aguilar? Déjanoslo saber en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Juan Vargas, Jenny Sarali Esparza Esparza, Adelaida Schultz, Jorge Rosales y Villeda Noticias. Soy Lía, hasta el próximo video.